Muy buena gente, ¿cómo estamos? Ya hace un mes y una semana que tuve la caída en el catbike en Duro Maresma y nos vamos a poner un poquito al día os voy a explicar un poquito la historia y todo lo que ha ido pasando durante este mes y una semana que llevamos recuperándonos Bueno gente, ya nos dirigimos para el gimnasio está justamente detrás de este árbol que está el de Carlona ahí voy al gimnasio ese contento ya porque esto significa que si voy al gimnasio las cosas ya están viendo mejor ya puedo mover y fortalecer este hombro y seguir progresando cuesta sobre todo llevar con buen pie estas recuperaciones porque muchas veces estamos acostumbrados a entrenar, entrenar, entrenar y seguir progresando y cuando no puedes entrenar muchas veces pues te copias un poco te piensas que te estás quedando atrás pero bueno yo muchas veces pienso que primero de todo no es lo mismo ganar en forma física que recuperar tu forma física que muchas veces es mucho más rápido recuperar tu forma física, ¿sabes? me he podido mantener más o menos caminando, haciendo mis cuatro ejercicios y poquito más, ¿vale? así que hay que tener la mente positiva y tampoco obsesionarse ya veréis que la rutina que voy a hacer ahora en plan son cositas con TRX que puedo variar la inclinación y la fuerza cositas con gomas y darle un poquito de calentón a estas patas yo os lo juro gente que, la gente que va al gimnasio y sube por ascensor, no lo entiendo en plan estás calentando tío, estás avanzando tu entreno, sube por las putas escaleras ahí está en esa puerta al final del gimnasio loco, después de un mes y medio me da un poquito de vergüenza ya, bloguear aquí dentro nunca lo he hecho pero bueno, más que nada voy a enseñar la rutinica y vamos a ver ¡Gracias! 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 Vale, gente, pues, aquí tengo la chuletita y el calendario porque llevo un lío con las fechas que es lo que haya ido pasando durante ese tiempecito y un poquito de la historia, ¿no? entonces, como ya visteis, el 23 de octubre en el Cat Bike en Euro Maresma, en la cuarta bajada, Tuve una fuerte caída, haciendo una empalmada por encima de unas rocas Y ahora, pensándolo en frío, yo creo que me estaba notando bastante bien en las primeras bajadas Afronté la empalmada bastante rápido y justamente cuando tienes que salir hace un poquito de curva Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que contra más rápido vayas, más hacia el exterior del camino te saca Porque tú, digamos, cuando saltas vas un poquito en línea recta Ibas un poquito hacia el exterior Ahí tuve la mala suerte que me patinó un poco Volvió a pillar grip la rueda y ¡fum! Latigazo En ese momento, la bicicleta se quedó en unos arbustos de atrás Y yo me metí para adentro Yo notaba que el hombro no lo podía mover Digo, ostia, ¿qué pasa aquí? Nunca me había dislocado el hombro y efectivamente tenía el hombro dislocado, ¿vale? Yo intentándola así mover, mover, porque nunca me había pasado De repente me hace clac y se mete en el sitio Así que ya se me pasa el dolor y todo Y más o menos lo puedo mover, pero lo tengo dolorido, ¿no? En aquel momento Y me pensaba que tampoco sería nada Yo más o menos podía mover Y en aquel momento pues tenía la caída reciente Y el hombro estaba caliente, ¿no? Entonces lo que yo le transmito a la gente de la ambulancia Que me están curando las heridas es que Que más o menos estoy bien Entonces ellos me dicen Bueno, tú tranquilo que en dos o tres días Ya te se pasa eso Y ya estás de vuelta encima de la bici, ¿no? Entonces pues ese era mi pensamiento, ¿no? Bueno, la primera noche, el domingo Yo creo que ha sido de las peores noches Que he tenido literalmente en mi vida Cada 30 minutos, una hora Me desvelaba porque tenía un dolor brutal en el hombro Y me acuerdo, ¿no? Que a mitad de la noche Me levanté para ir al lavabo Iba a empezar a mear Y tuve que cortar la meada Y me volví rápidamente a la cama Porque me estaba mareando y todo del dolor Porque ya no sabía ni cómo poner el hombro ni nada Entonces aquella noche La recuerdo que fue, bueno, muy mala A raíz de eso, pues Cada día que iba pasando Me iba doliendo menos Pero al cabo del tercer día, el miércoles Pues aún me dolía bastante, ¿vale? En plan, ni de coña Me podía montar a la bici A lo mejor hacía así y me dolía Hacía así y me dolía Al día siguiente, el jueves Decidí llamar a la mutua de la federación ¿Vale? Muy importante, gente Si tenéis una caída fuerte Y os duele algo, lo que sea No dudéis en llamar a la mutua de la federación Si os habéis sacado la licencia, ¿vale? Que para eso pagamos 120 euros al año, ¿vale? Y también importante Desde la caída hasta que llamáis a la mutua No puede pasar más de una semana, ¿vale? Si pasa más de una semana Ya no se hacen responsables Y ya el sábado 29 Me fui a visitar con el médico Me hicieron una radiografía Suerte que me salió que no tenía nada roto, ¿vale? Ningún hueso roto Pero aún así Me dieron visita el miércoles siguiente El miércoles 2 de noviembre Para hacerme una resonancia ¿Vale? Nunca me había hecho una resonancia Y literalmente estar así en una máquina 30 minutos ¡Qué agobio! Pero bueno Más o menos me pusieron musiquita Y estaba entretenido, ¿no? Y después A la semana siguiente A finales Creo que era jueves o viernes Ya me fui a visitar con el traumatólogo A ver después que ya tenía los resultados Y me dijo que tenía un buen destrozo en el hombro, ¿no? Me había roto, digamos, un cartílago de aquí Que es el que sujeta el hombro Una gente me dice que cuando te rompes eso Se tiene que operar Otra gente me dice Que cuando se rompe eso Muchas veces Si es tu primera vez que te sale el hombro No es falta operar Eso se regenera Así que estamos en ese punto, ¿vale? Ahora os voy informando más También al coracoide Que es, digamos, el anillo donde va anclado el hombro También lo tenía un poquito tocado Ya que del impacto El hombro chocó contra el coracoide Y lo tenía un poquito Un poquito roto Como dijo mi traumatólogo Destrozado Que el cabrón me acojono un poco con ese argumento, ¿no? Nada El traumatólogo Me dio para rehabilitación Que justamente Es en lo que ahora nos encontramos ¿Vale? Nueve sesiones de rehabilitación En rehabilitación Me están poniendo una máquina Que exactamente No sé cómo se llama esa máquina Pero Ya me han dicho la gente Que cuando Hay estos problemas de hombro Esa máquina es la mejor Porque son como unas placas Y a ver en la foto Que te va Que te va dando un calor Y unas ondas y tal Que va perfecto Porque Aparte también Que me he olvidado del resultado Tenía como Un derrame de sangre ¿Vale? Por lo que me han explicado Esa máquina va bastante bien Para eliminar todo Todo el derrame Y que se vaya recuperando Y regenerando Mucho más rápido El hombro, ¿no? También estaba haciendo Pues al principio Bastante gomas Así Un poquito de todo Hacia todos los movimientos Tracción Empuje Un poquito de todo También hacía algunas planchas Así Para también darle Bastante estabilidad Al hombro Y que se vaya Fortaleciendo Y sobre todo Gente Como siempre digo No calentarse la cabeza Con que os estéis quedando atrás Muchas veces Como he dicho antes No es lo mismo Recuperar Que mucho más rápido Tu forma física Que ganar Tu forma física ¿Vale? Así que Ahora En unos días Yo creo que En una semanita Semanita y media Ya estaremos Encima de la bici No para hacer enduro ¿Vale? Porque ya el enduro Aún se necesita Bastante agresividad Pero sí Pues para pillarla rígida Darme vueltecitas Hacer bastante fondo Y también grabar Algún que otro billete de técnica Que ya hace tiempo Que no subo ¿Vale? Agradecer Tremendamente El apoyo Que me habéis dado Tanto Por el Instagram Toda la gente Que me ha abierto por privado Toda la gente En el vídeo Que me ha comentado ¿Vale? La verdad que Me he sentido súper acogido Súper apoyado Y animado Por vosotros Así que la verdad Que se agradece Un montón Y para adelante Vamos a darle ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video